Bueno, yo creo que ahora sí toca ponernos en ambiente. ¿Como es a la gente que le gusta el porro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Vamos a gozarnos, que esta fiesta es de vosotros. Esta fiesta es también, así como de ustedes, como de Juan Enrique Mendoza, que toda la gente se ha llegado. ¡Vamos los hombres! ¡Vamos los hombres! ¡Vamos los hombres! ¡Vamos los hombres! Y las mujeres, y las mujeres, mujeres venito arriba, mujeres venito arriba, mujeres venito arriba. ¡Cierto, L.D. y Esther Salina González! Si tú quieres ser mi amigo, yo soy tu amigo, seamos amigos, amigos especiales. Lo que quiero contigo es mi favor de antes, pero sin compromiso. Ay, tú fuiste mi vida, tú fuiste mi sueño y te entregué mis sueños, yo fui tu dueño. Ay, de ser que yo era el amor de tu vida, el amor verdadero. No me hiciste lo que pasa el tiempo y todavía te estoy queriendo. Por mí te sigues muriendo, a pesar que terminamos. Y nos vemos, nos invadimos los recuerdos. Y no siento un desespero, te juro que ya no aguanto. Y está tan linda mi corazón, no quiero ver. Venga, voy a comer, voy a volar, venga, voy a gozar, voy a ganar. Ay, de ser que quiero rumpir, voy a ganar. Y esta mirada me dice que ahora tú y yo vamos a ver. Amigos especiales, lo que quiero contigo es mi amor de antes, pero sin compromiso y sin sentir en la calle. Todos somos amigos cuando estemos ricos. Y no molestes a nadie. Mi amigo es especiales, lo que quiero contigo es mi amor de antes. Y Gustavo Salterón. Y esto le gusta a la Alacrán. Gustavo Salterón. Y a sus lindas muchachitas y a Norma Sofía. Bueno, John, hazme un pase. No, 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 John. Vamos a armar el recoche. La gente de San Diego tiene cultura. Hágame un pase que los ponga a brincar. A brincar. Todo el que quiera San Diego, vamos. Arriba. 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 Me toca, John. Vamos a bailar, mujeres. Oye Chapa Zabaleta Que buen sonido mi hermano ¡Vamos Chucho, baila! Oye Juan Enrique ¿Y de aquí por Talalacán? Para los tubos y las pipillas ¡Vamos papay! ¡Vamos a enderezarnos! ¡Enderezarte! ¡Vamos a enderezarnos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!